Oye al ver, con otro amor Así, sonriendo tanto Tuve que ser diferente Lo que hubo entre los dos Murió para siempre Tuve que sufrir para olvidar Todos esos falsos juramentos Tremido Hipocresía Morir de ser Teniendo tanta agua Morir de amor Fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Hipocresía Es mi sonrisa Donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene Aquel perfume tuyo Que me recuerda Como estoy sufriendo Y que de celos Yo me estoy muriendo Oye al ver, con otro amor Aprendí Que solo a ti Te quiero tanto Me quedé indiferente Si al lado de él Ya me ves tan contenta No hago falta No hago falta más Luchar para que Te amo más Que a mi vida Hipocresía 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 Morir de ser Teniendo tanta agua Morir de ser Morir de amor Fingiendo estar alegre Queriendo amar Y estar indiferente Indiferente Hipocresía Es mi sonrisa Donde escondo el llanto Mi cuerpo Mi cuerpo tiene Aquel perfume tuyo Que me recuerda Como estoy sufriendo Y que de celos Yo me estoy muriendo